Bueno, vamos a charlar en estos sillas en deportistas, cómo planificamos para el intermitente metabólico y a partir de qué velocidad lo hacemos. Indudablemente cuando nosotros pensamos en términos de planificación, tenemos elementos fisiológicos o elementos de campo. Elementos fisiológicos hay dos, o determinamos la velocidad aeróbica máxima, o velocidad de consumo de oxígeno máximo, o tomamos la velocidad crítica o velocidad umbral lactácido. O máximo estado estable de lactácido. Son las dos variables fisiología que podemos tener para planificar. Obviamente cuando pensamos en términos intermitentes y en términos de deportes intermitentes, pensamos solo en velocidad aeróbica máxima. Después están otras herramientas que utilizan mucho los entrenadores, porcentajes de una velocidad a una distancia dada, o velocidades de competencias, pero solo vamos a hablar de lo fisiológico. Y entonces lo más fácil, lo más práctico, es tomar la velocidad aeróbica máxima. Ahora, para tomar la velocidad aeróbica máxima, entonces tenemos que tener en cuenta los test que podemos hacer pueden ser diferentes. Pueden ser de velocidad estable, es decir, a una determinada velocidad durante un tiempo promedio, o puede ser de velocidad progresiva. Ir aumentando por etapas la velocidad. Puede ser lineal, una persona corre hacia adelante, o puede ser con cambio de sentido. Va y viene, va y viene, no cambio de dirección, sino también puede ser con cambio de dirección, pero lo más común es con cambio de sentido. Va y viene, va y viene. Puede ser continuo, o puede ser fraccionado, con pausas, con detenciones, generalmente pasivas, pero que también podrían ser activas, pero generalmente pasivas. Puede ser test de campo o test de laboratorio. Digamos, de toda esta variabilidad podemos elegir. Obviamente, en general, los test de laboratorio son estables, continuos, perdón, progresivos, continuos y lineales. Habitualmente los de laboratorio, en una cinta, por ejemplo, un treadmill, donde una persona corre en forma continua, sin detenerse, corre cada vez más rápido por etapas, y corre, obviamente, siempre para adelante, por supuesto. Los de campo pueden tener todas las otras posibilidades. Obviamente, hay muchas variantes, voy a mencionar las más conocidas, pero hay muchas variantes. Dentro de las evaluaciones, entonces dijimos, velocidad estable o velocidad progresiva. Dentro de la velocidad estable, puede ser lineal o con cambio de dirección. Dentro de lo que es lineal, estable, lineal, hay algunos que son los más conocidos, test de 1000 metros, test de 1200 metros, test de la milla o de 1600 metros, o por tiempo, los más conocidos, test de 6 minutos, test de Cooper. Obviamente que no pongo acá el test de 40 segundos, porque estamos hablando de aeróbico y no de anaeróbico. O por distancia de entrenamiento o por competencia, hay que usar más los entrenadores habitualmente. Esas son las variantes. Obviamente, cada test tiene una particularidad que me da ventajas y desventajas. Todos estos test, no es que todos estos test miden BAM, digo, todos estos test se pueden analizar. Después vamos a ver cuál de estos miden BAM o no. Lo mismo, cambio con cambio de dirección estable. El más conocido últimamente es el Bronco T. Es el test que corro 20 y de vuelta, 40 y de vuelta, 60 y de vuelta, y lo hago 5 veces. Se hizo muy conocido en el rugby, sobre todo por ser utilizado en Nueva Zelanda, los Zorblacks, y eso se ha hecho. Después hay algunos entrenadores, amigos, que alguna vez hayan hecho, por ejemplo, mil metros y de vuelta en pasadas de 100, esto Andrés Barrios en el atletismo lo usa mucho, mil metros con pasadas de 50, pero variaciones, me acuerdo que lo hacía un profe llamado Carlos Borsi, con el cual también trabajé mucho. Mario Mauche también hacía un test en la cancha de Vázquez y de vuelta en 28 metros durante 12 minutos, digamos, son test estables, pero con cambio de sentido. Que tienen sus variables y sus variaciones. En cuanto a progresivo, puede ser progresivo continuo, tanto en laboratorio como en campo. El progresivo continuo en el laboratorio, claramente es un treadmill, que se usa en etapas de 1, de 2 o 3 minutos, con un aumento progresivo por etapa de un kilómetro por hora. O en campo, lineal, nosotros lineal usábamos lo que se llama el tipect, es intensidad progresiva en campo, que ahora voy a comentar cómo lo hacemos. O el viejo naveta o el más moderno, un poco más moderno, el yo-yo de resistencia, que era ir y vuelta, los dos, durante un minuto en 20 metros, pero en cada minuto aumenta la intensidad. Y por lo tanto, cada vez lo hago más rápido y más rápido hasta llegar a mi velocidad final. Estos también son continuos, porque no tienen pausa, son de campo, y son con cambio de sentido, van y vienen, van y vienen. Están mal ahí, puesto cambio de dirección, perdón, es cambio de sentido. Cambio de dirección es cuando yo, por ejemplo, doblo a 90 grados. Cambio de sentido es ir y venir en el lugar. Tengo la misma dirección, pero otro sentido. Y eso está mal ahí. Después están los fraccionados, que pueden ser lineales, en algún momento muy conocidos, por ejemplo, los test de 400 metros, corrían 400 metros, paraban, y cada dos test, cada dos pasadas, se le medía el lactato y se buscaba. Entonces se hacía más en búsqueda de la velocidad crítica, eran test submáximos. O fraccionados con cambio de sentido, por ejemplo, el yo-yo de resistencia intermitente, el yo-yo de recuperación intermitente, y test más modernos, como el 30-15, o el final test, o el laburo. O sea, el test un poco más moderno, más actual. De estos, indudablemente, los que miden BAM son, o el test de la milla o de 6 minutos, si carrera 6 minutos o carrera durante la milla, no está puesto ahí, pero el test de 1000 metros y vuelta en 100, también se acerca mucho a la BAM. En el laboratorio, en el gimnasio, en el futbolista, etapas de un minuto con aumento de un kilómetro por hora, también no mide la BAM. El Tipec mide la BAM, que ahora vamos a mencionar. Y de los yo-yo, el yo-yo de resistencia intermitente, también mide la BAM. No los otros dos yo-yos que no miren la BAM. Cuando hablamos de BAM, ya he dicho que BAM hay una sola, que no hay muchas BAM. No es que se puede decir BAM de yo-yo, BAM, Cooper, BAM, no. Es o en la BAM o no en la BAM. No hay BAM por test. Si lo que hay es velocidad final de los test. Pero miren, por ejemplo, esto ya lo vimos, pero en un test continuo, lineal, estable, fíjense, si yo lo corro a determinadas velocidades, tardo más en llegar al consumo de oxígeno y obviamente tardo más en agotarme. ¿Cuál es la BAM? Es aquella donde más rápido accedí a mi consumo de oxígeno. No es que cualquier cosa es la BAM. En general, un test continuo para que sea BAM tiene que estar entre 4 o 6 minutos. Y por eso, los test. Ahí ustedes veían que yo planteaba, o la milla, o un test de 6 minutos. Eso mide la BAM. Se ha popularizado en algunos sectores el UNCATES, que es el test de la Universidad de Catamarca, que justamente es de 6 minutos. Pero que también hay otros que han hecho 6 minutos, no son los únicos. Pero digo, hay muchos test. Pero siempre en ese rango nos da la BAM. ¿Cuál es la ventaja de este test continuo? La BAM, que es fácil de hacer, que no necesito nada. Pero tiene la gran ventaja, la facilidad, la gran desventaja, para mi gusto y por nuestros datos, no acompaña la evaluación de un atleta. Es decir, si un atleta está muy mal, su test de 6 minutos es más estable. Si un atleta está muy bien, también es más estable. En vez de ahí, hay otros test intermitentes, que si el tipo cae un poco, se lesiona, el test cayó mucho. Y si el tipo está en su mejor pico, el test mejora mucho. Y se modifica más a lo largo del año. Es decir, este test es un test más estable que las mejorías o no mejorías del atleta. Por eso, yo hago un test de 6 minutos hoy, lo entreno, lo repito, ¿y qué se dice? No, después hay que entrenarlo a un porcentaje mayor. El problema no es que hay que entrenarlo a un porcentaje mayor de la BAM, sino que no me acompañó la mejoría del sujeto. Es decir, si yo, en la primera etapa lo entreno al 100%, en la segunda etapa lo tengo que entrenar al 110 o 120. ¿Por qué? Porque ya el test no me marca el nuevo estado de fitness. Es muy estable. Son test muy estables. Por eso a mí mucho no me gusta, porque no me acompaña la evolución del sujeto. Ni durante el año, ni a lo largo de los años. Los test progresivos, tanto en campo como en laboratorio, acá yo tengo dos ejemplos hechos con test, que lo único que le cambié a la etapa es la duración. En la primera curva, ustedes ven etapas de un minuto, y en la segunda curva, la más plana, ven etapas de tres minutos. Entonces, los dos pudieron haber llegado al máximo consumo de oxígeno. Uno tardó 18 minutos, el otro nueve. Pero, ¿cuál es el problema? El que tardó 18 minutos alcanzó su máximo consumo de oxígeno a velocidades muy bajas. Entonces, en realidad, no llegó a la BAM. Se agotó y alcanzó el consumo de oxígeno a velocidades más bajas, pero como las etapas fueron tan prolongadas, pudo alcanzar igual el consumo de oxígeno. Eso implica que el que hizo, en el futbolista, por lo menos, nueve minutos, nueve etapas, y llevó a 18 kilómetros por hora, es un dato más cercano a su BAM real que el que hizo 18 minutos, seis etapas, 15 kilómetros por hora. ¿Y por qué digo esto yo? ¿Por qué digo que uno es BAM y la otra no? Porque si lo certifico con, tomando esa velocidad y haciéndole una carrera continua a esa velocidad, el que tardó nueve minutos, si el que terminó a 18 kilómetros por hora, esas 18 kilómetros por hora, en un esfuerzo de velocidad, en cuatro o seis minutos, se agota, mientras que el otro puede correr 20 minutos. Por lo tanto, el segundo no fue la BAM, la BAM fue el que terminó en una velocidad que después pudo sostener sin agotarse poco tiempo, cuatro o seis minutos, uno o veinte. Y eso significa entonces que, que a mí me permite interpretar como que hay deportes donde la BAM es con etapas cortas y hay deportes donde la BAM es con etapas largas. Otra cosa importante en las evaluaciones de TREDMIL es que si yo esto lo quiero llevar al campo y yo la evaluación la hice con el TREDMIL plano, en el campo es una velocidad demasiado intensa. Generalmente nosotros el TREDMIL lo ponemos a tres grados por segundo, perdón, tres grados de inclinación, porque si yo tengo a tres grados de inclinación le dificulto la, le dificulto la carrera y eso me permite entonces ser equiparable una carrera en cinta con tres grados pendientes a una velocidad determinada con la carrera en el campo a esa misma velocidad. Por lo tanto, todos nuestros test de consumo de oxígeno lo hacemos con tres grados de pendiente para eso después poder planificar el entrenamiento de campo y nos da muy buenos resultados, que no sería lo mismo si lo hiciera con la cinta plana. Obviamente la frecuencia cardíaca en un test progresivo, estable, continuo, lineal, tiene estas características, donde en algún momento cuando nosotros todavía seguimos pensando que la velocidad de umbral de lactato era importante para el futbolista, nos daba que había un punto como ven ahí que se rompe la linearidad con la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca en un momento que sigue creciendo, no se confundan con la meseta del consumo de oxígeno, sigue creciendo pero la pendiente es menor. Ahora, si yo está pendiente el asunto análisis estadísticos e inclusive análisis estadístico logarítmico, no encuentro ese punto, no lo encuentro desde el punto de vista estadístico, pero clínicamente si lo encuentro y eso se llamó principio de Conconi y era un elemento indirecto de analizar el umbral lactato a través de la frecuencia cardíaca. Fíjense, como ven acá en un test real, que la frecuencia cardíaca hay un momento que deja de aumentar. Esa frecuencia cardíaca es frecuencia cardíaca de umbral. Por lo tanto, yo puedo identificar la frecuencia cardíaca de umbral y si yo quiero trabajar umbral, yo sé la frecuencia cardíaca. Lo que eso no significa es que hoy lo hagamos. A mí no me gusta, pero si es un deporte de larga duración, sí lo podemos hacer y encontramos que si el protocolo de entrada en calor fue bien hecho, ese punto, el principio de Conconi, nosotros lo hemos encontrado en dos condiciones, atletas bien entrenados, personas bien entrenadas y buenas entradas en calor, si no, no lo encontrás. Entonces ahí vos tenés un rango de frecuencia cardíaca para entrenar la alta intensidad aeróbica y un rango de frecuencia cardíaca para entrenar la velocidad umbral. Con un cardiotracómetro eso es fácil de hacer. ¿Por qué le llamamos TPEC? ¿De test intensidad progresiva en campo? Bueno, porque lo que hemos hecho nosotros es el audio del yo-yo de resistencia o del naveta es lo mismo. Donde es un test que vos tenés un audio que te marca bip, bip, bip y el sujeto tiene que correr 20 metros ir y vuelta. Bip, 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 bip y cada un minuto aumenta la intensidad. Este es el yo-yo de resistencia. Claro, yo llego al final de la velocidad y me agoto a una velocidad muy baja porque tengo que ir y venir y eso me saca mucha pierna. Entonces, la velocidad final del yo-yo de resistencia es una velocidad muy por debajo de la van, muy por debajo de la van. Pero, si nosotros lo hacemos de esta manera, en vez de poner un cono cada 20 metros ir y venir, ponemos un cono cada 20 metros pero en un círculo de 200 metros adentro de la cancha, ese sujeto va corriendo con el bip, pero va corriendo en forma circular. Por eso le llamamos TPEC test de intensidad progresiva en campo. Lo hicimos, esto lo hicimos nosotros por primera vez, el nombre es mío, le pusimos al cassette en el medio de la cancha, marcamos 200 metros en un óvalo, casi en un círculo, pusimos un jugador por cada cono y cada cual con su cardiotapón. Lo hicimos correr y cada cual tenía en el bip que seguir su carrera, el que no iba llegando lo íbamos sacando. La velocidad final y le medíamos frecuencia cardíaca, entonces la velocidad final era la van y ahí tenía el rango de frecuencia cardíaca para la van y analizamos la curva, en el 80% de los jugadores encontramos que esa curva se amesetaba, no totalmente, sino perdía la progresión del aumento, ese punto, principio de Konkoni, lo tomábamos como la zona de velocidad, de frecuencia cardíaca lactasía y velocidad umbral. Entonces, si querían entrenar solo umbral, tenían ese dato y si querían entrenar van o intermitente o pasadas, tenían el otro dato y a partir de ahí les construíamos los entrenamientos, tanto intermitentes como intervalados, cada profe hacía lo que quería y la verdad que los resultados fueron muy buenos. Por el otro lado tenés los yoyó que tenés, el yoyó de resistencia intermitente que es 20 metros y vuelta y descansa 5 segundos, ahí están mal los metros, descansa 5 segundos por lo tanto el cono no es que se ponga 5 metros ya no se pone a la mitad, a 2 metros y medio, entonces el jugador va, vuelve, descansa 5 segundos, caminando esos 2 metros y medio y está en condiciones de salir de nuevo y así cada minuto se le aumenta la velocidad más o menos en medio kilómetro por año. O el yoyó de recuperación intermitente que el cono de esos dos conos de 20 metros se le coloca a 5 metros, entonces tiene 10 segundos para caminar, no 10 metros, 10 segundos para caminar y vuelve a salir. ¿Cuál es la diferencia? Que el de recuperación intermitente más allá de tener más pausa la velocidad aumenta muy rápidamente. Entonces como la velocidad aumenta muy rápidamente en realidad es más un test de resistencia a la velocidad que de velocidad alóvica máxima. Es decir, la velocidad del último estadio de los yoyó en el caso de la resistencia intermitente es muy parecido a la BAM si no es la BAM. Mientras que en el de recuperación te lo sobreestima, está por encima de la BAM. Entonces a la hora de planificar hay que tener en cuenta esto. Cada cual hace el que más le guste pero depende del test que hago es a qué porcentaje voy a entrenar. Cuando nosotros hablamos del 90 al 110% es de la BAM. Por lo tanto en este caso es del yoyó de resistencia intermitente y no de recuperación intermitente donde el porcentaje al que voy a entrenar no puede ser al 110% porque sería demasiado intenso. Así que yo hago el test que quiero. Lo importante es hacer el test que saber lo que estoy haciendo saber cuál es el dato. Hay test que hay estudios donde han demostrado la relación entre el yoyó de recuperación intermitente y los metros de alta intensidad. Y esto algunos entonces dicen no, no a mí me gusta más esto. Cada cual hace lo que le guste yo hace 20 años que hago el de resistencia intermitente tengo todos los datos y toda la información y ya me doy cuenta cuando alguien lo va a terminar o no lo va a terminar y sigo haciendo esto. Sí es importante entender que a veces lo que ocurre es que hay una gran discusión si vos cuando haces el test lo que haces es sanciones disciplinarias o entrenamiento deportivo. ¿Por qué? Porque a veces que el jugador se distrae sale antes frena antes digamos el jugador de fútbol te va romando todo el tiempo cuando haces un test. Entonces ahí alguien dice no, no, no sacalo. Yo generalmente prefiero que sigan para que lleguen a la velocidad real para después planificar. Porque si yo lo saco antes porque le hago una sanción disciplinaria porque no llegó porque se distrajo después lo entreno a muy baja velocidad. Entonces nosotros somos muy permisivos en el test porque en realidad quiero saber a qué velocidad llegara. si el jugador no llega a uno no llega a dos no llega a tres no llega a cuatro después sí vuelvo a anotar la velocidad a la cual estaba haciéndolo bien. Y eso la experiencia te da el manejo. Muchas veces lo que ocurre es que un jugador hay un momento que empieza a pasarse termina antes de lo que tiene que terminar y eso es porque está reclutando fibra rápida y por lo tanto este también es un periodo pre-agotamiento. En mi caso si por lo menos tiene tres idas y vueltas en un palier yo tomo ese estadio como el estadio final. Si tiene menos de tres idas y vueltas tomo el estadio anterior y ahí lo vamos analizando y vamos viéndolo. Una vez que hemos hecho un estudio ya hace unos cuantos años que a los mismos jugadores le hicimos estos cinco test test de mil, tipec, yoyo de resistencia intermitente, yoyo de resistencia y cooper cada lunes hacíamos un test diferente al mismo equipo encontramos claramente que tanto el yoyo de resistencia intermitente como el tipec estaban en una zona determinada que era la BAM test de mil y lo corría muy rápido porque lo corría en menos de tres minutos o en tres minutos mientras el yoyo de resistencia y el cooper estaba bastante por debajo ahí tienen los rangos mayor y menor del primer debio estándar y ahí ven la diferencia entre un test y otro test entonces en general preferimos tomar el yoyo de resistencia intermitente entonces en la curva de consumo de oxígeno y de BAM que ya vimos en otros videos tanto el yoyo de recuperación el test de mil perdón el test de 12 minutos ahí está mal como el 30-15 me sobrevalora el yoyo de resistencia intermitente el test de mil 1600 metros o el yoyo o el test de 4 a 6 minutos me toman la BAM y tanto el test de Cooper que en ese caso el test de 12 minutos el naveta o el yoyo de resistencia me subvalúan la velocidad final entonces hagan el que les quede cómodo pero sepan que si yo tomo el yoyo de resistencia intermitente trabajo entre el 90 y el 100 si yo tomo el 30-15 o el yoyo de recuperación o el test de mil voy a entrenar entre el 80 y el 95 raramente hasta el 100 y si yo tomo el test de Cooper o el test de yoyo de resistencia voy a entrenar entre 120 y 130% el tema es saber a qué porcentaje entreno de cada test para yo saber que estoy igualando hagan protocolos hagan buenas entradas en calor hagan activación y tomen háganse amigos de algún test y ese síguenlo en el tiempo y hagan experiencia y después van variando no modifiquen todo lo que hacen todo el tiempo porque no van a poder comparar con nada y la idea es adquirir experiencia en algún aspecto estas serían mis recomendaciones muy bien terminado intermitente metabólico ya a partir de la próxima empezamos con lo más rico de esta historia que es el intermitente neuromuscular un abrazo